Mi nombre es Miquel, Miquel Garaizábal, soy enólogo y soy somalier a la vez. He estudiado una cosa y he estudiado otra cosa. Es mi trabajo y es mi hobby, es muy importante. Y me gusta divulgar, me gusta... soy un enamorado del mundo del vino y me gusta comunicar, transmitir lo que siento. Y por eso muchas veces me dicen, cuando te dices que, ¿y tú que eres más senólogo? ¿Eres más somalier? Yo suelo decir que soy un titiritero del vino, un divulgador del vino. Mi labor es transmitir lo que me gusta. Me gusta el mundo del vino, me gusta la cultura del vino y para ello utilizo distintas herramientas. He presentado programas de televisión, he hecho radio, he escrito libros, he hecho prensa escrita, doy catas, ya llevo más de mil catas por todo el mundo y lo que me gusta es, utilizando distintas herramientas, dar a conocer que este mundo del vino no es tan complicado, no es tan difícil, no es tan técnico, que muchas veces hasta nos echamos, la gente se echa un poquito para atrás, ¿no? Porque dice, joder, leo una crítica de un vino y leo tantas palabras raras, tantos tecnicismos que dice, esto no es para mí. Y yo creo que es un error, es un error muy fuerte. Hay que saber transmitir y utilizar un lenguaje a cada cual, pues utilizar un lenguaje distinto. Para la gente que es muy entendida, para la gente que ya conoce el mundo del vino, utilizaremos una terminología. Para la gente que quiere disfrutar del vino, que no quiere saber mucho sobre el vino, también tenemos que saber transmitir, pero de una forma más amena, más didáctica y más pedagógica. Yo te voy a dar una anécdota, ¿no? Yo cuando le dije a mi padre, yo primero estudié hostelería y turismo aquí en la Escuela de Hostelería de Lejona, y cuando terminé ya los estudios dije, ahí está, quiero hacer enología. Y mira que era tan raro, lo estoy hablando de casi 18 años, que mi padre me dijo a ver si me iba a meter cura o qué me iba a meter, porque el mundo de la enología, cuando decías, además en un elorrio, yo soy del orrio y vivo en el orrio, no había cepas, no se consumía vino, pero eso del etnólogo era muy habitual en zonas vitivinícolas, podemos decir Rioja-La Besa, Rioja u otras zonas, pero un poquito más en el interior, pues nos resultaba un poquito raro, ¿no? Bueno, en País Vasco tenemos dos joyas, o vamos a decir dos zonas vitivinícolas, uno estamos hablando del Chacolí, y dentro del Chacolí hay tres denominaciones de origen, que la primera que se creó en el 89 fue el Chacolí de Getaria, que al principio solo abarcaba Zarauz, Getaria y Aya, pero hoy en día ya abarca toda la provincia de Guipúzcoa, luego nació la denominación de origen del Chacolí Vizcaya, Vizcaya y Cochacolíña, y después de Arrioja-La Besa. Y luego tenemos una joya, una maravilla, que es una de las mejores zonas vitivinícolas del mundo, que es Rioja-La Besa, que está amparada dentro de la denominación de origen calificada Rioja, pero por su situación, su orientación, microclima, o el tipo de suelo estamos hablando que es una zona maravillosa para producir virus de calidad. Bueno, podríamos decir que primero, el Chacolí tiene unas cosas muy importantes, una que está pegada a la tierra. Cuando decimos Chacolí, mira, se hizo un estudio en Estados Unidos, que el Chacolí, la gente compraba mucho Chacolí, ya sabes por qué, por el nombre exótico que tenía, y que los ingleses, y en este caso los americanos, les parecía un nombre exótico. Luego, por otra parte, tenemos la ventaja, que solo estamos trabajando con variedades autóctonas, que todas las botellas de Chacolí que existen en el mercado, como mínimo, tiene que tener un 80% de la variedad autóctona, Onda Ravi Suri, o Onda Ravi Belsa. Y por otra parte, pues tenemos una cosa que es lo que estáis viendo aquí detrás, que es el verde, que es el clima. El clima que tenemos, que tenemos un clima atlántico, pegado al mar, que eso nos hace, tenemos muchos riesgos, pero eso también nos da autenticidad y tipicidad. Muy importante la tipicidad, porque en este mundo del vino, que cada vez se están globalizando más, pues yo creo que es buena, estamos yendo por buena carretera, la autenticidad y la tipicidad del producto. Yo creo que sí, más que nada ha sido la modernización y la profesionalización, ¿no? Que era el Chacolí hace 20 años, hace 40 años, hace 50 años, pero era un subproducto más del caserío, pues el casero tenía autoconsumo, tenía sus manzanas para hacer sidra, tenía sus vacas, tenía su huerta, tenía su uva para hacer vino. Ya cuando ya se crearon las denominaciones de origen, pues hubo una revolución, entró gente muy joven formada, por otra parte también ya se profesionalizó, se metieron ya la limpieza, la tecnología, y eso al fin y al cabo, pues se refleja en el gran Chacolí que tenemos allá. Pero según qué tipo de catas las hagas, las catas a día de hoy, yo siempre lo he dicho, que los que andamos en el mundo del vino hemos cometido un gran error, hemos hecho un gran error, porque hemos hecho que el vino tan serio, tan técnico, tan gente, para gente mayor, lo que hemos conseguido es hacer el vino una cosa muy elitista, y eso ha echado para atrás a la gente joven. La gente joven ya no consume vino, tenemos un problema. En el Estado español está a la cola, es el tercer mayor productor de vino del mundo, y está a la cola del consumo de vino. Hoy en día, pues, la cerveza o los destilados nos han ganado la batalla. Entonces, lo que tenemos que conseguir es, vamos a decir, humanizar un poquito más el mundo del vino, vamos a generalizar, vamos a decir, que el vino no es tan complejo, que el vino no es tan serio, que el vino está para disfrutar, siempre con cabeza y moderación, y además lo tenemos todo. Si dicen que, además los médicos, los cardiólogos, dicen que dos copas al vino es bueno para nuestro metabolismo, si iríamos también con esa campaña, pues venderíamos mucho más, y la gente se concienciaría mucho más, pero siempre con cabeza y con moderación. Los datos lo dicen. España, a nivel del Estado español, hay que salir fuera a día de hoy. También tendríamos que tener un poquito de responsabilidad nosotros, porque muchas de las bodegas, muchos de los consejos reguladores, pues ya lo dan por imposible, y ya no se realizan tantas campañas de marketing en el Estado español, porque están viendo que el consumo es más afuera. Tenemos unos nichos muy importantes, tenemos los nichos de Sudamérica, que es un país emergente que está empezando a consumir, tenemos el nicho también de Rusia, tenemos también el Brasil, bueno, Sudamérica también, y que a día de hoy ya Francia no es el mayor consumidor del mundo, que hasta hace muy poco, Francia era el mayor consumidor del mundo, a día de hoy es Estados Unidos. No, yo creo que no es una moda ni es una forma de salirnos del paso del crisis, yo creo que es la diversificación de las bodegas, o sea, que las bodegas han dado cuenta que el enoturismo, que los clientes entren a su bodega, es el mejor escaparate que puede tener, porque al fin y al cabo van a dar a conocer fácilmente sus productos, y por otra parte también suben las ventas, y es la buena imagen que puede dar, y cuando tú vas a una bodega te tratan bien, puedes visitarlas, puedes catarlas, puedes dormir, puedes comer, puedes también tener en el spa de vinoterapia, hay tanto, da tanto juego en el mundo del vino que yo no creo que sea una moda, sino que es una oportunidad que quizás antiguamente aquí, porque ya en Estados Unidos lo enoturismo, llevan ya más de 20, 30 años, nos hemos dado cuenta que es diversificar un poquito el mundo del vino, y que es una forma de dar una buena imagen de la bodega. Todavía estamos un poquito detrás del mundo del vino, pero yo creo que es una oportunidad única, las redes sociales, no solamente en el mundo del vino, es la sociedad, la sociedad está cambiando rápidamente, la sociedad lo que antes costaba 100 años, ahora cuestan 5 años, y nos tenemos que adaptar en el mundo del vino también por las redes sociales, yo creo que las redes sociales es un escaparate único para las bodegas, para saber transmitir, para saber llegar a sus clientes, y qué mejor que saber utilizar bien las redes sociales, porque también muchas bodegas se abren su perfil de Facebook, de Twitter, o de YouTube, y luego, pues muchas veces hacen el ridículo, porque o no informan, o porque aburren, o porque no meten la información que tendrían que tener, entonces las redes sociales son importantes, pero también hay que saber manejarles. Gracias.